Esta canción está dedicada a los integrantes del movimiento libertario que lucharon por un mundo mejor y se encontraron con una bala por la espalda Y se estarán revolviendo en sus cunetas mientras ven que los mismos asesinos consultaron sin ella pero los mismos asesinos siguen gobernando este país y mueren tranquilamente en sus camas ¡Nuestra la historia! ¡Défico represaliado! ¡Quiero que no es visto! ¡Lluchaban con testo! Perdieron la vida por un ideal guerreros anarquistas ¡Sin un funeral! ¡Sí! ¡Sin un maldito funeral! ¡Por qué se hacen daños con los ojos del lado! ¡Las vendas se pudrieron! ¡Los ojos estallaron! ¡Somos los cinco de la puneta! ¡Somos los cinco de la puneta! ¡No busca su alma o su corazón! ¡Cuando las topetas no hay más que enterrar! ¡Nosotros produzcamos una hoja de tierra! ¡Y rasgar las cuerdas que nos tropezamos! ¡Santo cuantos que el día de lluvia nos asesinó! ¡Y nos bajaron en la puneta! ¡La guerra había terminado y el bandillo apretó! ¡Has asesinado en la puneta! ¡Nuestra ansiedad de venda! ¡Somos los cinco de la puneta! ¡Nos van a levantar el cuñal! ¡Debajo de la tierra! ¡Somos los cinco de la puneta! ¡Por mí conseguimos con el diablo una audición! ¡Logos para la vida! ¡Logos prometo! ¡Nos van obligados a hacer la voluntad de aquellos desquiciados! ¡Y aún así! ¡Y aún así! ¡Y aún así! ¡Levantaron sus puños! ¡Y no se pararon! ¡No dieron ni un paso hacia atrás! ¡Ni un paso hacia atrás! ¡Ni cuando fueron asesinados! ¡Asesinados! ¡Y el día de lluvia les disparó! ¡Y la cerraron en la puneta! ¡La guerra había terminado pero a él no le importó! ¡Asesinados! ¡En la puneta! ¡Nuestra ansiedad de vengar! ¡De vengar! ¡Debemos recordar quién está! ¡Debajo de la tierra! ¡Vamos los cinco de la puneta! ¡Debajo de la tierra! ¡Vamos los cinco de la puneta! ¡Nadie nos puede ayudar! ¡Macío y oscuridad! ¡Tan solo pedido! ¡Un poco de adentro! ¡Un poco de adentro! ¡Ahora es el momento de destapar lo que allí sucedió! ¡Que nos tome dos injusticias! ¡Que cobre el castigo! ¡O eran aquellos teidores y asesinos! ¡Que levantaban su mano! ¡Y nosotros! ¡Debemos cortar! ¡Debemos cortar! ¡Para que nosotros nos vuelvan a pasar! ¡Y puedan descansar! ¡Que te desprecio la libertad! ¡Y están! ¡Debajo de la tierra! ¡No! 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 ¡No!